¿Cuál es la verdad detrás del terrorífico reto de Momo, el nuevo viral que circula a través de WhatsApp?. En los últimos días empezó a circular a través de WhatsApp una imagen terrorífica que se volvió viral. Se trata de una foto con una cara que parece sacada de una película de terror que insta a quienes la vean a que le escriban. La leyenda reza que si le escribís un mensaje a través de la app de Mensajería tu vida cambiará para siempre, al mejor estilo película de terror de Hollywood, pero la realidad es muy diferente. . La foto que podemos ver no es más que una escultura que formó parte de la Galería Vanilla, un museo especializado en arte terrorífico. . Incluso hay muchas imágenes en Instagram que fueron tomadas por aficionados donde se puede observar la escultura. . El terrorífico reto viral de Momo que circula en WhatsApp, crónica. . . . En los últimos días circuló a través de WhatsApp a terrorista imagen Witta de Artad parece sacada de una película de terror. . . Además, se añade a leyenda que solicita a los internacionas que le escriban a vez que la ven. . . Según las instrucciones del reto, no debes permitir que Momo te responda dos veces seguidas. . 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 If this is a kind of sculpture of the part of Galicia, Vanilla, a museum specialised in terrestrial artículo. Fans of the Reto Viral, compartieron imágenes en el museum. Instagram. . Included hay muchas imágenes en Instagram que fueron tomadas por aficionados donde If you can observe de obra de arte. . Momo, el terrorífico reto viral de WhatsApp con el que debes tener cuidado. . . Momo, la imagen de una mujer de ojos saltones y extraña boca, se ha convertido en el último reto viral de WhatsApp que busca aterrorizar a los más jóvenes. . . Se trata de un desafío en el que los usuarios deben agregar un número de teléfono que comienza en más 81 a sus contactos del móvil. . . En ese momento, ven la imagen de Momo con la que deberán entablar una conversación y seguir todos los pasos que les indique si no quieren caer supuestamente en una maldición. . . Lo curioso es que el prefijo más 81 pertenece a alguien ubicado en Japón pese a que presuntamente quien está detrás del número es capaz de hablar en varios idiomas y entablar una conversación. . . Y aquí es donde surge el problema ya que al entablar una conversación con un desconocido, los usuarios quedan expuestos a acosos, extorsiones y estafas. . . El caso ha llegado a preocupar a las autoridades de algunos países latinoamericanos tanto que han tenido que tomar cartas en el asunto. . . En México, la Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió un boletín en el que advertía de los peligros del desafío. . . El riesgo de este reto entre los jóvenes y menores de edad es que los delincuentes pueden hacer uso de este juego para, sacar o robar información personal. . . Incitar al suicidio o a la violencia, acosar, extorsionar, generar trastornos físicos y psicológicos como ansiedad, depresión, insomnio. . . Mientras que en Chile la policía civil ha alertado de los peligros de este juego comparándolos con el caso de la ballena azul. . 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 La primera vez en Japón en el año 2016 y simplemente se trata de una escultura de una mujer pájaro expuesta en el Museo Vanilla Galleri de Tokio con la que muchos visitantes quedaron fascinados. Momo, el terrorífico juego viral de WhatsApp. ¿Qué es el juego viral que se ha extendido por todo el mundo? Un peligroso juego viral ha empezado a recorrer las conversaciones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo. Se trata de Momo, un misterioso personaje que anima a guardar un número celular que tiene prefijo en Japón, para luego entablar una conversación con las personas. El contacto Momo tiene en su imagen de perfil una cara extremadamente inquietante y trae consigo una amenaza como si fuera de cine de terror. ¿Qué es el mensaje? En su descripción se lee un mensaje en japonés que dice Me llaman L. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? a Momo o iniciar un chat de Whatsapp. Asimismo, deberá permitir que dicho personaje le envíe imágenes de contenido terrorífico, inclusive amenazas que el usuario tiene que reenviar a los contactos que tenga en su agenda. . Hay quienes aseguran que Momo los ha sorprendido al revelar información personal de ellos. . Al parecer, según publicó en Twitter la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, México, UIDI. . Todo comenzó en un grupo de Facebook en donde se retaba a los integrantes a entablar comunicación con un número desconocido, a pesar de venir acompañado de una advertencia. . La Policía Nacional de España también alertó a sus ciudadanos sobre este reto viral, advirtiendo que es mejor olvidarse de retos absurdos que se ponen de moda en Whatsapp. . No agregues a Momo. Si grabas en tu agenda un número, te aparecerá un extraño rostro de una mujer. . Es el último viral de Whatsapp de moda entre los adolescentes, publicó también la Guardia Civil de España. . . No obstante, varios usuarios de Whatsapp han asegurado que la terrorífica imagen es una obra artística de la exposición Vanilla Galleri de Japón. . . Sin embargo, se desconoce si esta cadena podría llegar a instalar software maliciosos en los dispositivos para extraer datos personales que termine en estafas. . Por lo tanto, las autoridades de España recomendaron ignorar mensajes maliciosos que incitan al terrorífico juego de Momo. . La verdadera historia de Momo, el terrorífico reto que se volvió viral. . . En los últimos días, una imagen terrorífica comenzó a circular en Whatsapp que, además, tiene una leyenda que solicita a los usuarios que le escriban una vez que la ven. . 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